Y las desigualdades sociales te dejan una marca, los pueblos son muy crueles en ese sentido, cada cual es el hijo de alguien. Y eso para personas perspicaces genera de vez en cuando un cierto rechazo a la vida pueblerina. El tatatá creo que es típico del uruguayo, digamos. Nosotros muchos cuando hay una duda en algo, cuando aseveramos algo decimos, tata, está bien, vas para allá, sí, tata, voy ahora, qué sé yo. Ya en la escuela, él era el locutor, diríamos, el que hacía en las fiestas de fin de curso o algo así, él era el que hacía la locución, ya tenía su preciosa voz, una voz profunda, una voz fuerte. Una tarde espectacular, un partido impresionante, toma la pelota Nini Flores de Corrientes, un verdadero duende, un mago del bandoneón, hábil y musical, siempre inspirado, la va dejando para el ruso Beidtelman, Gustavo Beidtelman, auténtico, gaucho judío, de venado suerdo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa. Va dejando la pelota para Link Cruz, la violinista, darle esta alpanguera dinamista en los dedos y en el alma, besísima. Va tocando la pelota por el costado para que Tom Mühler, que Tom Mühler se acerca al área. La va dejando para Filipe Coenjolal, Filipe Coen toca para Eduardo Macaró, está frente al arquero, va a tirar tiro, gol, pan, pan. Junto al ferrocarril y a las promesas que ofrecía una zona en desarrollo, llegaron familias provenientes de los departamentos de San José y Canelones, que se dedicaron, principalmente, a la agricultura. Pero en líneas generales mucho deporte, muy apreciado socialmente dentro del ámbito de la escuela primero donde era presidente de la Cruz Roja, después en el liceo donde era el que decía los discursos de la fecha patria porque tenía buena voz, porque escribía lindos discursos así que tenía alto grado de aceptación, de estar bien conmigo mismo mucho básquetbol, mucho fútbol, mucho hacer dedo en las carreteras para ir a otros pueblos, siempre algo muy inquieto me iba con mi amigo Beto que vive en Colonia y que seguramente nos está mirando y a algún lugar nos íbamos, nos parábamos en la carretera y ¿para dónde vas señor? ¿para tal lado? ¿nos lleva? y allá íbamos yo toda la vida me pasé jugando, cuando hacía el secundario había campeonato yo llegaba primero que nadie con la pelota para los campeonatos de fútbol cualquier cosa hice por el básquetbol y ahora ya después de los 30 me dio por el tenis y creo que no puedo pasar sin jugar 3 o 4 veces por semana romper raquetas no no, 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 yo soy, en tenis lo que tengo de malo es, como vos soy de reaccionar de más de lo que corresponde frente a algo que me parece injusto y contame que leías por aquella época leía Tolstoy, leía Corintellado ¿Corintellado? sí, me encantaban las novelas, ya ves que tengo una cosa medio romántica en algún lado porque me gustaban las radios y de Culebrón los radioteatros sí, leía Corintellado, debo haber leído como 10 libros de Corintellado leía Tolstoy, leía Dostoyevsky, leía Víctor Hugo, por supuesto ¿cómo debutaste? en radio no, 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 no en la vida en la vida ¿cómo fue tu primera relación sexual? mi primera relación, ay, prostíbulo sí, fue difícil, estabas preparado, te daban miedo no, no, era muy chiquito ¿qué edad tenías? me llegó un tío estaba para los 15 años, no sé si se ha cumplido pero, Víctor Hugo no es la mejor manera de iniciarse, por supuesto no es una manera en el amor, es una cosa que no, es para saber cómo es el ejercicio me acostumbra el hombre, lamentablemente, a desconectar el sentimiento de lo físico que sí estabas entrenado por otro tipo de ritmo y otro tipo de incitación que te provoca una prostituta con su oficio y con su trabajo para que te relajes para que puedas funcionar sobre todo cuando sos chiquito y los miedos paralizan al hombre yo creo que el hombre vive teniendo miedos en ese sentido y que de alguna manera el machismo tiene como secreto o como explicación el hecho de que vivimos sometiéndonos a una prueba para ver si somos capaces contame ¿cuántos hermanos? bueno mi papá en su primer matrimonio después mi mamá como te dije falleció ellos ya estaban separados además yo tengo dos hermanos José Pedro y Dumas con los que andamos del primero sí Dumas y José Pedro y José Pedro los conoces sí andamos por el mundo como los Dalton somos muy compinches muy amigos siempre estamos juntos o referidos los unos a los otros y mi papá se casó después por segunda vez y vienen tres hermanos muy queridos también pero con una distancia de años que impide lo que desarrollé con los otros hermanos de convivencias de boca de boca de Noir y cuando más negra aparece la tarde cuando más si querés está todo allá en el fondo de la olla del terreno Ricardo Noir en zapatos naranjas y de media vuelta con un derechazo perfecto convierte el primer gol contame de qué manera tentás a relacionar con los medios cómo te acercás a los medios porque tenía que ayudar a mis padres para pagarme los estudios yo me voy de Cardona a Colonia me daban 450 pesos por mes la pensión me costaba 400 con lo cual me quedaban 50 pesos para mis cosas y quería ayudarlos y entonces me presento un día a Radio Colonia con ese antecedente de la empresa de parlantes de Cardona sí con esas infras pido que me hagan una prueba me la hicieron a las 4 de la tarde mucha suerte yo soy una persona enhorabuena lo diga de muchos golpes de suerte por haber estado en el lugar y en el momento indicado sí ¿sabés quiénes estaban ese día? Bernotti y Montellano próceres de aquella época de la radiotelefonía eran dueños de Radio Porteña y de Radio Colonia si mal no recuerdo y ellos les caen simpáticos no tenían nada que hacer imagínate Colonia años 60 avanzados entonces ellos me toman la prueba y ellos pueden decir lo que dice el dueño me hacen leer una tanda de avisos yo leía y entonces llama a uno de los jefes es el dueño y le dice empieza hoy a las 6 de la tarde pero ¿y cómo cómo lo ponemos? pónganlo ¿qué hay? aprendiz locutor ¿cuánto se gana con eso? 250 pesos pónganlo con lo cual yo empecé a ganar 250 pesos y le escribí inmediatamente a mis padres achicabas la 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 claro le digo mándenme nada más que 200 tuve un problema porque yo no sabía que había descuento yo nunca había ganado un sueldo tenía 16 años entonces cuando voy a cobrar mi primer sueldo de 250 pesos el segundo fue 468 el segundo 700 el tercero 713 después 1064 y ahí perdí de vista pero fíjate vos cómo eso tenía influencia en mi vida y me sacaban 35 pesos esto que muchas veces hablan de el mínimo imponible y todo esto y yo no sabía entonces viví como 3 meses por amor propio sin decirle a mis padres que me quedaban 15 en vez de 50 porque le dije mándenme 200 hasta que a los 3 meses pasó a ganar 468 pesos y desde ese momento por eso amo tan profundamente la radio nunca más en mi vida dejé de tener un sueldo bueno malo regular y fui solvente para siempre nunca más necesité de mis papás Víctor Hugo Morales tiene 36 años es uruguayo hace 4 que está en la Argentina era Gardel en el Uruguay ahora es Gardel en la Argentina según quien les habla el mejor relator del fútbol argentino en muchos pero muchísimos años hoy va a elegir él el mejor gol de la jornada para algunos relatores de radio el mundo la vida pasa por una pelota de fútbol te pregunto Dostoyevsky o Alonso García Márquez o Maradona para el hombre cuyo primer regalo fue una pelota Alonso o Maradona para el hombre que quiere crecer para el júbilo del espíritu del hombre que quiere crecer Dostoyevsky García Márquez o tantos otros indagadores en el espíritu del ser humano ¿Dónde quedó el abogado los estudios los inicios hasta dónde llegaste? Hasta el momento en que tomé coraje para decirle a mi madre que no iba a estudiar más ¿Año de abogacía? No, empecé preparatorios entré a la facultad entré a la facultad ¿Y lo que más miedo te daba era tu mamá? Sí, decirle porque ellos habían puesto muchas ilusiones y decirles que me iba a convertir en locutor quizás no era plenamente satisfactorio pero tuve inmediatamente gracias a un común amigo Héctor Ricardo García a los 18 años fundador del diario Crónica Crónica así últimas noticias dueño de Radio Colonia en aquel momento había comprado Colonia y a través de una inolvidable locutora amiga mía Alma Rola consigo que me traiga a Buenos Aires para hacer una prueba de relator 18 años tenía y bueno ahí se produce el cambio fundamental para mi vida le debo a García todo pero fíjate vos tener la suerte ¿Y vos relatabas con qué comentarista? ¿Te acuerdas? Bueno, yo empiezo tan a lo grande que parece mentira es decir es un actor que le toca la primera película la hace con Grandinetti Darín Brandoni y Aguada qué sé yo Con la máquina de River Con la máquina de River claro entré de puntero izquierdo en la máquina de River estaba Enzo Arrigo que era el rey en la radiotelefonía y Dante Panzeri que es la medida ética digna de soñar para cualquiera de nosotros y con ellos empiezo Luis Ponzo Navarro Víctor Navas Prieto ¿Y qué edad? Yo 18 años Juan Carlos Russelo era el relator titular al que fuera el que fuera después intendente de Morón y a los 18 años empiezo a viajar porque Russelo no viajaba y entonces qué sé yo Creo que las mujeres son gastadoras cuando los maridos administramos todo entonces ellas nunca ven el dinero siempre están teniendo que administrar en cuentagotas lo que nosotros les vamos dando pero cuando las mujeres manejan el dinero en sus casas son mucho menos gastadoras que los hombres que pasamos a tomar este rol de gastadores y de vez en cuando la mujer nos dice ¿Cuánto gastaste esta semana? Cambiando de frente tira sobre la izquierda para Ricardo Gómez de buen primer tiempo Los primeros partidos cuando yo vine a la Argentina en los 80 hice un gol y él habla de todo con esta verborrajea que él tiene del príncipe del gol que él tiene un amor y es el gol y todo hace como una poesía un verso en ese momento después de un gol algo increíble como lo ha hecho muchas veces y de ahí quedó príncipe, príncipe príncipe, príncipe siempre en su relato y en muchos lugares soy conocido por eso El príncipe de Frances Gómez Tiene que verse la estampa de jefe de un jugador de pronto vos la descubrís y después todo el mundo la ve porque es verdad o tiene que haber algo principesco en un jugador para que vos le puedas decir el príncipe y la gente adopte ese sobrenombre Toca en el pincho está ¡Gol! El River Francescali Príncipe soy tengo una voz es el gol se desintegra de gol la cara del príncipe Este lugar político de lectura y de mirada política que haces sobre la Argentina lo haces con con qué corazón y con qué pensamiento El corazón de que aquí viven mis hijos de los cuales alguno es argentino que es una sociedad a la que le debo muchísimo por supuesto que es un lugar que amé antes de conocer mi pueblo Cardona está a mitad del camino cristantemente ubicado de Montevideo y Buenos Aires la misma distancia casi 180 kilómetros una cosa así y todo lo que sea la Argentina en mi vida mi profesión mis ídolos el cine que vi las lecturas que tuve los actores que escuché las revistas que leía de prestado en la peluquería del Flaco Martínez en mi pueblo el gráfico y todo todo aquello nocturno Radiolandia que marcas Leo Plan con todas las que de alguna manera también completaba esa otra formación de lector arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y desde el tender va a tocar para Borruchaga siempre Maradona genio 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 el barrilete cósmico de Maradona el relato donde le hace el segundo gol a los ingleses dejando a medio equipo en el camino la palabra el término la definición estaba pensado o te salió en el momento no es del momento es muy difícil que es algo pensado que quede bien siempre las cosas espontáneas como cuando pones un sobrenombre yo tengo cierta facilidad para desarrollar una idea sobre cualquier cosa que me digas me someto a mi mismo ejercicios de veo algo y que diría como lo diría como describiría como lo cerraría vivimos creando situaciones metafóricas ¡Es para el bar perdónenme! ¡Para la bar en una carrera memorable en la jugada de todos los tiempos para rilete cósmico! ¿Y qué planeta viniste para dejar el cabinetante inglés para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Armando Marabona gracias a Dios por el fútbol por Marabona por estas lágrimas por este Argentina 2 Inglaterra 0 y este es el relato incomparable por Argentina del mejor de Víctor Hugo aguantate un cacho Víctor Hugo dale está ganando Argentina por 2 a 0 quiero pedirlo por el fútbol